Música Alrededor de 45 niños del Jardín Rosaura Zapata Cano participarán en la Mini Olimpiada 2016 a realizarse este sábado 15 de abril en la Unidad Deportiva Panchón Contreras con la que dicha institución busca promover el sano esparcimiento e integración de los padres de familia junto a sus hijos. A las 8 de la mañana el director administrativo Roberto Anzueto Rosales junto a la directora del Jardín de Niños Elvira Ordoñez Peña inaugurarán la Mini Olimpiada 2016. El día sábado después de la pequeña ceremonia de inauguración se llevará a cabo el desfile de los niños participantes con la entrada de la bandera olímpica así como el ingreso del fuego olímpico, toma de protesta de los competidores para pasar a cada una de las actividades. En esta ocasión los pequeñines participarán en varias disciplinas deportivas como fútbol, unigol, atletismo en diferentes modalidades como lanzamiento de pelota, salto de longitud, 25 metros planos, carreras con obstáculos y relevos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Viernes de fútbol en la tercera división profesional y jaguares de la 48 estará entrando escena cuando en punto de las 16 horas visite la difícil aduana de Campeche FC Nueva Generación, en duelo correspondiente a la jornada 20 de la temporada 2015-2016 del Grupo 1. El rival en turno se encuentra peleando por puestos de liguilla en este sector, además que llega enrachado tras sumar cuatro partidos sin conocer la derrota. El más reciente fue un valioso triunfo de tres goles a dos sobre Interplaya como visitante. Por su parte, jaguares de la 48 ya ve lejana su última victoria, la cual fue en la jornada 16 ante Interplaya. En esa ocasión, jugaron en casa y se impusieron por tres goles a dos. En el enfrentamiento que tuvieron estos dos equipos en los Juegos de Ida, los felinos lograron el empate a un gol en el Sergio Lira Gallardo de Reforma Chiapas y se llevaron el punto extra en los penales. Este cotejo fue celebrado el 27 de noviembre de 2015. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. En la Liga Tabasqueña de Béisbol sí son efectivos. Guacamayas de Palenque logra apoderarse del liderato del standing de la temporada 2016 con tres series transcurridas, pese a que cuentan con tres juegos menos que el segundo lugar, lo que habla de lo sólido que ha comenzado el torneo este equipo. Los palencanos tienen un registro de nueve partidos disputados de los doce posibles, con un saldo de siete victorias y dos derrotas, lo que hace un porcentaje total de 0.777 para la novena chapaneca. Caimanes de Ciudad Pemex y Titanes de Huimanguillo son los cuadros que tratan de seguirle el paso a los emplumados. Los reptiles son segundos con nueve ganados y tres perdidos, mientras que los mitológicos están con un saldo de ocho victorias y cuatro descalabros. Plataneros de Teapa es el que suma a la lista de poder estar en postemporada, al estar en el cuarto puesto, aunque con récord perdedor, cuatro ganados y cinco perdidos. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Como parte del programa de actividades anuales de la Asociación Chiapaneca de Pescadores Deportivos, realizarán de manera coordinada con el Ayuntamiento de Marqués de Comilla Chiapas el décimo torneo de pesca de Rubalo, Zábalo y Macavill 2016, denominado Entre Amigos, a desarrollarse del 15 al 17 de abril del presente año. La competencia se desarrollará en el ejido de Chajul, dentro de las aguas del río Lacantún, en lo profundo de la selva lacandona, por lo que se invita a todos los pescadores deportivos de la geografía chiapaneca, así como los representantes de los estados adyacentes, a formar parte de este certamen. Se premiarán a los tres primeros lugares de única categoría adultos del total que se recaude de las inscripciones. Al primer lugar se le entregará el 60%, al segundo el 40% y al tercero el 20%. Por otra parte, se indicó que los registros se realizarán el día viernes 15 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en el lugar de las competencias, hasta las 8 de la noche, por luego realizar una bienvenida para todos los pescadores. Y el 17 de abril, de las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, donde se conocerán a los ganadores. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. El Campeonato y Congreso Nacional Charro 2016 se efectuará del 16 de octubre al 6 de noviembre en Chiapas, tal y como se tenía contemplado desde su anuncio en diciembre de 2015, confirmó este jueves el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Miguel Ángel Pascual Islas, durante su visita en Tuxtla Gutiérrez, en compañía de Carlos Bermúdez Alvores, presidente de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros y del comité organizador, desmintió ante los medios de comunicación tal rumor y destacó que el evento sigue avanzando. El Campeonato y Congreso Nacional, organizado por la Federación, se llevará a cabo en la capital chiapaneca en el mes de noviembre, con una duración de alrededor de 20 días, en el que se estima que participarán 126 equipos, 90 escaramuzas y 15 charros completos. En este certamen intervienen todos los equipos inscritos en la Federación, quienes se ganan su lugar participando en eventos oficiales de la Federación, los que mayor puntuación tienen son los que logran su boleto. Finalmente, cuestionado sobre las críticas que la realización de este evento ha generado en el Estado por la situación económica que se vive, Álvarez dijo que un campeonato nacional deja más de 200 millones de pesos como derrama económica, con los diferentes servicios que brindará en hoteles, transporte y la visita a los diferentes centros turísticos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. Con un total de 11 enfrentamientos en las divisiones 1 y 2 en ambas ramas, regresan a las acciones la Liga Municipal de Voleibol en las instalaciones del Auditorio Municipal y del Parque del Oriente este próximo sábado 16 de abril. En un nuevo torneo que llevará el nombre de Jaime Marín Espinosa, se estará desarrollando en las dos modalidades denominadas de Primera y Segunda División en ambas ramas. Así lo dio a conocer el presidente de la Liga, Dilberto Sarmiento Capito. Las escuadras femeniles verán acciones en el Auditorio Efraín Fernández Castillejos a partir de las 9 de la mañana, donde el partido a relucir es el de las actuales campeonas de la competencia, el equipo de transportes que se estará haciendo los honores a Comisión de Caminos, quienes se integran a participar a este nuevo torneo de Liga. Por su parte, los varones realizarán sus encuentros en la cancha techada del Parque del Oriente y de igual manera, en el punto de las 9 de la mañana, se estará llevando a cabo las acciones donde los monarcas de Enigma estarán midiendo fuerzas con novatos en lo que se espera sea un encuentro vistoso. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello.